Hola, hola chavales, bienvenidos al canal Juanos Manaco, Picha de Vaco Pues ya estamos en directo, a las 10 de la mañana, hoy lo vamos a pegar hasta las 2 de la tarde aquí al asunto, vale Vale, pues aquí, estamos aquí Oh, que música celestial Vale Estamos de bienvenida a tal Vale, pero si ya lo empecé ayer Nada, lo dejamos a nivel 17 Vale, pues vamos a iniciar La verdad es que no hay mucha cola por ahora Vamos a ver Bueno, pues nos quedamos aquí, vale Y dije hoy de ir tirando un poco para acá Aunque tengo A ver, es aquí, no Es que estoy todavía un poco Vamos a la tienda Vale, yo si lo de aquí La Q, vale Esta parte Está por aquí En principio no la voy a visitar todavía Y esta parte está aquí, así que vamos a ir aquí Vale, y de aquí ya la tiramos para acá ¡Gatuno! ¿Qué haces aquí? A ver, yo te cojo Y te pongo en tu sillita Vale Y ahí te queda A ver, por aquí todavía no he ido Basta Basta, basta, basta No sé si por aquí podré ir Dios, cómo dio la emboscada esta, eh No sé si por aquí Los bichos estos que tienen mucha Mucha vida, tío Vale Vale Ayúdame Ayúdame ¡Emboscada! No sé si por aquí No sé si por aquí No sé si por aquí Evento finalizado A ver si me da algo Ya pues Ya pues Lo evento es todo Un buen Buen equipo, eh Vale, ya estoy pillando gemas Mira, ahí tengo ya para meterlas De hecho Vale 107 más Vale 107 más A ver Armadura Armadura Tres de regeneración de barrera Reducción de tempos meso 2% de daño máximo Pues Pues Vamos a eso Vamos a eso Yo creo que está por aquí la cosa, eh Estamos llegando ya Al del acto 1 Es un poblado A ver ¿Qué tipo de servicio? ¿Qué tipo de servicio? ¿Qué tipo de servicio? Por así decirlo Vale 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 Vamos a encender esto Vamos a pillar primero la La misiones secundarias Luego que lo veo Hay 3-4 Mi marido Feodor Salió de casa En mitad de la noche Lo escuché hablando Con alguien Con otra mujer Fui a enfrentarme A ellos Pero huyeron Hacia una luz extraña En el bosque Llevan fuera Toda la noche Creo que es hora De que vaya tras él Pero el bosque Es peligroso ¿Podrías acompañarme? Uh Ratitas Vale Eso es un texto Vale Tengo un puntito aquí Bueno Tengo el 3 Voy a hacer lo de la reducción de tiempo Vale Vamos a Vender Vamos con eso 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 Dos Cuarenta y dos Dos Treinta y cinco Y con hueco Son foco Vale Vamos a tirar este Y Si rompes algo La fragua está lista Vale Los caballeros Nos enseñan a veces Un par de trucos Que resultan La mar de útiles Ok Esta tía viene conmigo Pero bueno ¿Qué necesitas? Me envía a Prava Busco a Vigo Tú y esa pesada de la niña Lleva toda la semana Incordiándonos Sin parar sobre una Demonio Vigo se ha ido A ver qué hay de verdad En ello Estará en el campamento Minero del Norte La semana pasada Desapareció allí Una escolta entera De caballeros Además de la madre De la muchacha Y otra mujer Cuidado Lustre mancillado A ver A ver si para arriba Hago todo esto Si al final Hay que hacerlo Los bichos Estos corren Ah mira Estos son los gatos A ver ¿A qué? ¿Algo que hacer? A ver Leche Doce de quince Da la gracia En el sagrario ¿Cómo se ve esto tío? Eh No me acuerdo Cómo era esto Ah la E La E La C Ok Ok Y esta me sigue Siguiendo ¿Por qué? Trece Catorce Y quince Vale Eso ya lo he hecho Vale Vale Hay que ir para abajo A la derecha Por aquí arriba Mismo Hay las pichadas Vale 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Emeraldas! Vale, ya voy pillando gemitas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 7, 6, 5 4, 3 Uff, menos más que yo voy a de nivel Está guapo Todavía es pronto para decir Algo sobre él, pero Ayer le eché 3 ahorita Los eventos estos son los top No sé qué hacer exactamente en esta de aquí No, aquí A ver Ayuda a Cristo a su marido en Feodor Vale, vamos a pillar las estas Ayer en el Cerda terminé ya El último templo Creo que hay Y ya me pone de ir a A por Ganodon Pero claro, tengo que hacer todas las misiones Del subsuelo De seguir las tatuas O sea que Me queda Hoy, mañana, puede ser No lo sé ¿Dónde está la esta? ¿Aquí? Qué cojones Está guapo, eh Ese templo, eh Sobre todo Ya verá Ya verá El final del templo Está guapísimo Ve tras la mujer que le ha hecho esto Ve tras la mujer que le ha hecho esto Enfrentate a la mujer misteriosa No es extraño que Feodor acudiera a mí Pero yo solo le he dado lo que quería Su miserable alma se ha derrumpado por la agonía y el éxtasis Pero su carne se mantiene firme No debes interferir A tu casa Si lo que quieres es una recompensa Coge la daga de su pecho Y déjame ¿Pero no se muere o qué? A ver Voy a ver Puerta de ataque 242 Sí Yo hago así Bien Gano 80 Vale En arma Dorpe crítico A ver la definitiva Tiempo Vale A aceptar Vale Voy a entregar esta misión Excelente trabajo Parece que últimamente el clero está obsesionado con los corazones de necrófago No me sorprende la verdad Entender a tu enemigo es el primer paso para derrotarlo Ok Ah bueno Me ha dado un cofre ¿No? No me sorprende la verdad ¿Más extraños en el campamento? Ah, mira, este es Vigo Se parece mucho al principio Hay soldados apostados dentro También deberías preocuparte por ellos Quizá tú puedas ayudarme ¿Qué quiere? Ahora me vas con este ¿De veras? La mujer con cuernos es el demonio, Lilith No, no puede ser Mi madre me enseñó ese nombre Hablas de la hija del odio Prava ha hablado de mí No estaba enfadada, ¿verdad? Tu trabajo no es lo único que está en juego Venga Acabemos con esto Anda que ayuden algo, ¿eh? Tiene la tascada Hay que seguir a pie Cuidado Ese dije que llevas Es de mi madre Ahora es mío, niña Me lo dio cuando la dejé pasar Con su acompañante No te alejes Vamos para adentro Deberíamos volver Reunir a los caballeros Y dejar a mi madre con Lilith Todo ese tiempo No Voy a seguir Recibir Una poción De capacidad de pociones Una capacidad de pociones Ahora tengo cositas Ya Versiga a Lilith Y a Bernal Pega la tía Esta, ¿eh? Me falta el maná necesario Me falta el maná necesario Para descaril No Un Hacepo Cá Un Un Cá Un 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Y qué tiene de especial este lugar? ¿Qué traería Lilith aquí? ¿Y yo qué sé? Prava no nos cuenta nada. Nadie entra y nada sale. Eso es todo. Venga, vale. No hay montacargas. Estará atascado abajo. Vale, para ver aquí. Por aquí. Puedo colarme hasta el otro lado. Espera. Y ya allá va. Se acercan enemigos. No hay escapatoria. Debemos luchar. ¡Se acercan enemigos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! a ver el veneno más adelante tendrá que controlar el tema del veneno por qué te dejaría así tu madre no debería haberlo hecho seguro que tenía buenas mmm Gracias por ver el video. 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 Vale. Vale. A Lilith. Vale, no se baja por ahí. Se baja por aquí. ¿Qué ha pasado? Necesitamos refuerzos. No, tenemos... ¿Qué ha sido eso? Venía del otro lado de la puerta. No. 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 Ya. Ya. Yo lo digo. Ya. Ya. que había dado a luz a santuario fue un baño de sangre horrible ¿y la otra penal? ¿dónde está? suplicó clemencia Lilith le perdonó la vida y la engatusó aún más ríndete está perdida dijo escucha el acero no sirvió de nada ni los hechizos o las plegarias ve a Corvalar habla con Prava levanta al ejército avisa al padre el mal está en santuario hazlo por a mí está muerto estoy acabado tu madre me dijo que esta baratija me daría buena suerte ¿cómo pude creérmelo? te sobornó así ¿verdad? no tenías que dejarla pasar de ninguna manera pero aún no es tarde aún podemos salvarla yo no ya no puedo Prava sabrá lo que hay que hacer ¿te marchas? ¿la abandonas? no queda nada que abandonar puede darse por muerta perdóname muchacha se ha ido sin más ahora es cosa nuestra Lilith debe estar cerca ¿qué es esto? no se te acelera la mente sí soy Lilith madre de santuario hija del odio tengo lo que buscas ansías conocimiento arrastraste a tu hija por todo santuario en su busca no y yo le enseñé a sobrevivir ¿es lo que quieres creer? deja la farsa tú tienes preguntas y yo respuestas conozco el tejido del cosmos todo lo que he leído me advertía sobre ti has leído mucho pero sabes muy poco ¿vas a aceptar mi oferta? no no lo sé esto ya lo vi en la beta esto lo hizo en la beta ¿quieres que lo intente? quiero intentarlo tu madre está viva pasó por aquí con Lilith ¿cómo puedes saberlo? me da un poco más de luminosidad esto que si no todo lo concluido gracias ¿qué? ¿cómo? pétalos de Lilith una vez me hicieron beber su sangre no tengo maná voy a bajarlo como me pueda pasar pues no sí eso lo no no nada Lo habéis hecho ahora un pollazo, eh. Vale, por aquí no es. A ver si hay que tener que ser por ahí. Eh, a ver. Un segundito. Llego dos puntos. Justo para esto. Así que esto. Lanzar rayos. Va a ser el siguiente. Lanzar rayos. Vuelto. Lanzar rayos. Vuelto. 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 No está ahí, tiene que estar aquí. Lago Negro. Busca la forma de adentrarte, si por ahí he venido o no, ya que sea por aquí. Busca la forma de adentrarte, si por ahí he venido o no, ya que sea por aquí. Pues no sé. Por ahí no he visto nada. A ver, por allí no podía. Así que tiene que estar por aquí, si o si, eh. La cuna. Tras sus pasos. Dos de cuatro. Eso no debería ganar hacerlo. No. No. Por ahora, lo único que debes saber es que vamos a ver a mi hijo. ¿Ratma? ¿El primer nigromante? Es eso y mucho más. Es la clave de mis planes. Parece que están buscando al hijo de Lilith, Radma. Juntas. Madre, ¿en qué estás pensando? No. 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 Vamos por aquí. Ok Me falta el maná necesario. No, 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 no. No tengo maná. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No me acuerdo si al final estaba viva, si estaba controlada o qué pasaba. No, 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 no. No me acordaba que tenía esto. ¿Qué tiene esto? No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! Al 21 Le tomo una poti Asesina mil caídos A ver Colecciones Desafío A ver Esto te da algo A ver ¿Verdad? 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 Ya. 1, 8, boom 3, 4, 5, boom 1, 2, 3, 4, 5, boom 1, 2, 3, 4, 5, boom 4 o 5 A ver 33 Vale Ya vamos a una horita 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 20 En verdad Con 4 Ya un 28% No supone mucho La verdad 21 2, 3, 4 Oh Esta volna 1, 2, menos esta barrera parece el mismo tipo de magia que antes creo que puedo disiparla y Aquí tiene que haber algo, no, no hay nada. El teclado es una pasada esto de que esté configurado ahí para las cosas. Siempre falta sangre. Te seguiré hasta los confines de santuario, madre. Ahí está. ¿Madre? Nirel. Justo a tiempo, al otro lado de este lago, está la necrópolis de los primogénitos, un tesoro de magia y conocimiento. Abrí el camino para Lilith, pero no pude pasar con ella. Carezco del elemento divino, ¿sabes? Para. Pero puedo encontrarlo. Estoy cerca, solo necesito... Madre, para. Mira lo que te ha hecho Lilith. Estás escribiendo con tu sangre. Pajarito mío, ella me ha despertado, me ha enseñado cosas que no sé describir con palabras. Lo entenderás cuando termine. Me da igual lo que te haya enseñado. Por favor, vámonos de aquí. Ya veo. Sí, pajarito astuto. Intentas alejarme para quedarte tú con todo esto, ¿eh? Lo he descubierto yo, no tú. Acabaré estas runas con tu sangre. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 de la madre bueno un hueso a esto es mejor que llevo ok ya está la gente el nivel 39 lo primero que vamos a hacer va a ser quitarnos del medio todas las urnas todo lo común vale los mágicos vamos con los raros y este no puedo se vuelve hostia 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 a ver que bueno esto está aquí los ríos de los necromantes pertenece un 30% aquí abajo hace más frío que fuera clara señal de presencia demoníaca toma el cáliz y colócalo ante el muchacho tengo que buscar los pasajes adecuados en mi libro de plegarias hermana sé que el método habitual de la catedral consiste en quemar a los posesos en el clero hay quien pone mucho celo en la interpretación de las escrituras eso no ocurrirá aquí alabada seas padre inarius purifica en tu luz la sangre impía que derramó que la luz llene la oscuridad ridículo el niño me pertenece ángeles del cielo mi hijo que la luz destierre la oscuridad la voz de los sinso en este niño padre expulsa este demonio no maullidos no tienen un poder aquí eh padre protege a este niño con tu gracia ¡Te ordeno que salgas de este cuerpo! ¡No! ¡No! ¿Por qué destrozaré con los huérfos? ¡Mátalo rápido! ¡Que no encuentre otro huésped! Ya está. ¡Bata! ¡Hijo mío! ¡Me oyes! ¡Por favor, di algo! ¡Padre! ¿Dónde estoy? ¡Hijo mío! ¡Ay, Bata! ¡Estás bien! Gracias, hermana. No hay por qué darlas. Seguro que te veré en la próxima misa, ¿no, Peter? Eh, el lado de los Sinsons, tío. ¡Qué raro queda! ¡Claro que sí! Vamos a dejarnos solos. Mejor hablemos fuera. Lo has hecho bien. Esta tarea se te da mejor de lo que crees. En Kyobasat hay mucha más gente que me necesita. Si tienes tiempo, tu ayuda sería bien recibida. Vale, doy ahora con esta. Pero, 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 primero voy a esta. ¡J jetando vacía! ¡Ar diseñado! ¡Hijo de actitud! ¡Ariste! Ok, se está. Tráeme piedras en bruto y haré milagros. Ya verás. Tengo lo mejor. Esquirlas de los cielos. Vale, cada tres es una. Mejorar joyas. A ver. Vuelve pronto a vernos. Vale, desbloquear tema de la joya. Vale, aquí. A ver. Voy a hacer primero esta. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. No estoy lista. Diagante basto. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Madre mía. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No es lo que esperaba, pero no perdamos la esperanza Solo necesitamos un libro, un hechizo para cruzar el lago negro y detener a Lilith Cerrada ¿Y aquí el pasaje? Con acceso a la cámara principal Encantamiento y versículos menores Vale Esto es... Creo que está escrito en código horádrico Y aquí, el mismo símbolo en la puerta Tengo una idea Creo que vas a querer apartarte Espero la cámara horádrica Otro símbolo horádrico, ¿no? Es el mismo sello de antes No será difícil romperlo Pero no entiendo por qué lo iba a usar alguien aquí Habrá que averiguarlo Por supuesto Nada debe detener la persecución de Lilith Abriré la puerta Y si nos dividimos, avanzaremos más rápido Solo si te quedas a este lado de la puerta Vale ¿Qué debo buscar? ¿No lo sabes? Un libro, un pergamino O cualquier cosa que nos ayude a cruzar el lago negro Dios ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a pillar aquí... Este... ¿Esto qué es? Heraldo de Lilith Ah, está aquí... ¡Ladrona! ¡No te llevarás el libro de mi alma! ¡No! 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 Esto... Esto hay que grabarlo... Un segundito... ¡Hostia! Ahora sí se le ve ¿Chalima? Se ha metido por la alcantarilla al tío Para poder hacer lo que le dé la gana en este diablo Para poder hacer lo que le doy 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 Vamos a mirar este amuleto Hombre Mucho mejor Vamos por donde hay demonios Aquí mismo Vamos a mirar este amuleto Ok, pues vamos por aquí ¡Fuera! 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 ¡Atrás! ¡No! ¡No te abandonaré! ¡Aquí! Aquí está Aquí está Tan cerca de él Tan cerca de él como puedas ¡Basta ¡Basta! ¡Basta! ¡Por favor! ¡Me duele! ¡Que la luz llene la Oscu! ¡No! ¡No! ¡Algo va mal! ¡Vorzak! 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 Hay que salir de aquí Hay que hablar con ella afuera Estoy bien Nada que no ocurre descansar junto al fuego Gracias Aunque la cosa no salió muy bien Había sido mucho peor sin ti Tengo que encontrar la forma de contarle a Fera lo de su esposo Cuídate mucho, hija ¡No te choka aquí Gordete! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Push! Que pasa ¿Has cabreado? ¿Has cabreado? no me muerda bueno pues ya tenemos esto vamos a ir aquí entonces eso es para subir y bajar la dificultad asegúrate de que la cocina esté lista para mañana por los ángeles has vuelto la reverenda madre querrá saberlo pero ahora se encuentra en corvalar búscala allí todo sucede como predijo ignarius pronto podrá escapar de santuario y volver a los cielos donde debe estar ignarius aquí bárbaras vale lo que no sé entiendo que sea por aquí arriba sí se tiene que ir por ahí uy uy que está hecho muy malo muy malo muy malo muy malo hostia hay otra nuestra amiga en común necesita tu ayuda pero debemos tener cuidado toma quería que te diera esta carta querida amiga no sé cuánto tiempo será capaz de no meter ah te está pasando ¿qué tal? así que seré breve siento que el demonio que creímos desterrado en las cloacas evitó la muerte usándome como su próxima huésped por favor ven a irme al sótano de fera si puedes solo puedo confiar en tu ayuda mi vida está en tus manos ah ah está pasando ato ok mira ah oye 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 ahí ahí te quedas que malo eres cuando te da un poquillo más de juego te pasa eh nivel 48 madre mía oye 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 te estás portando muy mal eh oye oye o si te vas a quedar vale vamos a hacer esta misión del sótano ¿qué es? me ha cabreado la gata le da uno un poquillo de juego y y lo revienta sabía que tú no tengo mucho tiempo hay que realizar ritos de sangre exorcita al demonio ¿qué? no puedo necesitas mi libro de plegarios pero no tengo el cáliz necesitas uno nuevo ¿dónde? margrave mudvey el guardián de los cálices cuidado es suspicaz quizá tengas que engañarlo por favor rápido hay que tienes no l o o No, no, no. No, no, no. No, no, no. Debes ungirlo con sangre de pecadores. Hay bandoleros merecedores de ello en las cuevas al este. A ver, un segundito. A ver, un segundito. A ver, un segundito. A ver, un segundito. Vale, ya estoy aquí otra vez. Tengo unos audios por escuchar. Bueno, me dice que básicamente utilice lo de esa opción, ¿no? Vale. 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 Necesito tiempo para prepararlo. Vale. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Aún no estoy lista! Bien. Ahora, toma un trozo de madera prendida de esta pira sagrada y colócalo en la sangre. Y aleja excedente. La reverenda madre hizo bien en elegirte a ti para esta empresa. El cálice está listo para ella. Por favor, transmitele mis más respetuosos saludos. ¡Anda va! Te queda todavía una hora para comer, ¿eh? No empieces ya. En la ciudad, no. Gracias a la luz que has vuelto. Justo cuando te fuiste, la hermana... El demonio en su interior habla por ella. Está sufriendo un dolor terrible. Me contó lo del cálice. Dame, yo lo coloco mientras te preparas. Hay que darse prisa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora sí. Ahora vas de bien. ¿Eh? Ahora, como tienes hambre... Pero te queda una hora para comer. ¿Vienes a ver morir a tu amiga? Por favor, ¡sálvala! Padre Inalus, purifica en tu luz la sangre impía que derramó. Que la luz llene la oscuridad de nuestro interior. ¡Va! ¡Otra vez con tu cantigüera! ¿Cuántas cosas tienes que ver? ¡Todo de hielo a la sangre! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Que la luz destierre la oscuridad que se oculta en esta mujer! Padre, expulsa a este demonio. Lo sabía. Sabía que estabais tramando alguna abominación. ¡No! ¡Deténlo! ¡Deteneos ahora mismo! ¡La reverenda madre sabrá de esta herejía! ¡Os veré arder a todos! ¡Padre, perdóname! ¡Deprisa, termina! ¡Que la luz purgue la perversidad! ¡Basta! ¡Me he hartado! ¡Hermana! ¡No! 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 ¡Cómo sigue luchando! ¡Infasible! ¡Necesito tiempo para prepararla! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah! ¡Hermana! ¡Hermana! ¡Habla! ¡Por favor! ¡Vamos, despierta! ¡Aquí hace un frío terrible! ¡Oh! ¡Alabada sea la luz! ¡Sí! ¡Lo conseguiste! ¡El demonio está desterrado! ¡Me impresiona que pudieras copiar el ritual con tanta rapidez! ¡Yo tardé años en dominarlo! ¡Hermana Octavia! ¡Estás bien! ¡Pero esta gente ha cometido blasfemias de la peor clase! ¡Mintieron! ¡Robaron objetos sagrados! ¡Apalearon a un sacerdote de la catedral! ¡Arderán en la hoguera antes de acabar el día! ¡Cómo ha sido tan temeraria! ¡Cuando la reverenda madre! ¿Sí? ¿Y qué piensas decirle a Prava? ¿Que permitiste que una plebeya engañara fácilmente a su sagrado representante? ¿Que abandonaste a tu rebaño en Margrave y los dejaste sin la orientación de la luz? Si tengo que acabar en esa horrible hoguera, tú estarás allí conmigo. No, yo supongo que llevo demasiado tiempo lejos de Margrave. Volveré cuanto antes. Pero, hermana Octavia, por favor, debes cuidarte mejor. La catedral es más fuerte contigo en pie que enferma en la cama. Amiga mía, dame un momento y me reuniré contigo fuera. Mereces un agradecimiento en condiciones. Gracias también a vosotros, Peter y Fera. Sé que lo que habéis hecho no es fácil para los fieles. Hermana, tú salvaste a mi hijo. No había nada que decidir. De no haber hecho lo posible por salvarte, ¿cómo podríamos considerarnos... Oye, gato. No. ¿Qué está aquí? ¡Ay! 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 ¿Estás allá? ¿Estás allá? ¿Estás allá? Sí, ya siento cómo va volviendo el calor. Gracias, amiga mía. Puse un gran peso sobre tus hombros. Te pedí que mintieras por mí, que arrostraras un grave peligro. Si me hubieras rechazado, no te habría juzgado. Pero no lo hiciste. Me salvaste. Y con ello, salvaste a incontables personas a las que aún puedo ayudar. ¿Qué hay del sacerdote Madve? ¿Te preocupa que cause problemas? No. Se guardará para sí lo que ha visto. Espero poder enseñar al resto del clero a tener un poco más de fe en los miembros de su congregación. Quiero darte esto. No es gran cosa, pero confío en que te traiga algo de buena suerte. Gracias de nuevo. Siempre tendrás una amiga en la catedral. Veinte de renombre. Trece de treinta y cinco. Vale, tengo que ir aquí. Entonces, eh, no sé si dirás por aquí. ¿Verdad? Es más corto por aquí que a la derecha. si ya salió si ya salió si ya salió no sé cuánto más voy a poder aguantar te pagaré acaba con su tormento por favor, dale el descanso eterno padre, eso es no, 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 no estás muerto padre ¿por qué no me visitas? no se, se te llevaron por lo que hiciste no después te doy vengo mal venga, vamos a hacer esta misión activa activa cavestrante asesina al espíritu tormentado de Khorik trust trust no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Nunca tuvo el valor de mirarme a la cara! ¡Padre mi Dios! 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 ¡ Está el gatillo ahí esperándome, te queda 40 minutos para comer, así que tú verás. Voy a morir, voy a morir. Voy a ver si lo reviento. Vamos, qué duro está este. Está duro este ese, eh. Se sube de nivel, por eso es medio medio, ¿no? Vale, vamos a ir para adelante. Vamos aquí a la puerta. 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 Ya me reventa. Vamos aquí a la puerta. No es tan duro como el de antes, pero sí bastante duro, eh. Vamos aquí a la puerta. ¡Suscríbete! Espero que la recompensa sea buena, porque esto es un coñazo, ¿eh? ¡Suscríbete! 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 vale bastón sortija de 81 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No sé si hacer esta parte de arriba. Extracción legendaria desbloqueada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y esto, la verdad, infrigir a un enemigo de élite te otorga una barrera que absorbe hasta 600 veces la segunda. Mira, pues este está muy, muy bien, ¿eh? Generación de barrera. Todos los elementos. Vale, arma, 12%. Y aquí me quedan dos. 12 espinas, 1%, 4%, 28 espinas, vida máxima. Se coge... De los agarradores. ¡Vamos! 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 Ok. ¡Gracias! 10 minutillos, gatillo ¡Hostia! Me mata ¡Uh! La gracia de la luz. Su camino a la salvación solo me ha traído oscuridad. Ahora, la sangre es lo único que me impulsa. Me veré en la vida de este mundo. Para siempre. Bueno, bueno, bueno. Me hace falta todavía un poquito más de animosidad. ¡Floy! 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 ¡Hostia! Cuidado, cuidado Cuidado con esa historia Tiene que haber Uno o dos más Tiene que haber Me llamo Ponte Silecek Escribo esto Mientras me desangro entre las Tumbas corruptas de quienes Podrían haber sido mis hermanos Llevo cazando A estas criaturas malévolas Desde que soy capaz de Empuñar un cuchillo contra Ellas se alimentan De la sangre Y no dejan de multiplicarse Las perseguí Hasta este nido Y he caído presa de una trampa Su vida puede levantar a los muertos Así que temo por quienes se abren Sin saberlo en estas criaturas Si eres capaz Acaba con ellas No sé, no sé Sin embargo Queremos ¡Gracias! ¡Aún no estoy lista! ¡Gracias! 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 ¡Ya está aquí otra vez! ¡Que sí! ¡Que te voy a echar de comer! Falta un objeto Ehin ¡Hací! ¡Hací! ¡Gracias! ¡Es no blanco! ¡Ay, digamos! ¡Gracias! Me tienes que dejar, gatillo Ha metido miedo Chétate, right, hombre No, 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 no No, no No, no No, no, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Me gusta este Me gusta este Ah, y no tengo Vamos a dejar un ratillo Y ya cortamos Vale, tengo que ir para arriba así o así Así que Así que No, 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 no No, 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 no Me voy a ir poblado. ¡Una emboscada! ¡Malditas bestias! Esta cadena era de Namran. Gracias por traerla. ¿Quieres una audiencia con nuestro cacique? Gánatela. Mata a nuestros enemigos. Caza a los Cáceres del Clan de Hielo que acechan en esta montaña. Destroza sus cuerpos y trae sus huesos rotos como tributo. Entonces, ¿es posible que el cacique se fije en ti? ¡No! 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 La moral está baja. A Baltog, el campeón del cacique, lo mataron hace poco. Ahora, los Kazra tienen su arma. El afamado martillo del oso pardo. No es fácil pedirle esto a una forastera. Por favor, quítales el martillo a esas bestias. Que siga en sus manos es una afrenta para nuestro campeón. La última vez que lo vieron, lo arrastraban hacia una caverna en Malnok. Estos trofeos los mostramos para honrar a los ancestros y que nos otorguen su sabiduría. Los cráneos me recuerdan que la muerte siempre está cerca, la ajena y la propia. Ah... Hay un cráneo al que le estoy reservando un sitio especial. El de un hombre cabra. Kohler, el coleccionista. Se alimenta de nuestros caídos al norte de aquí. Kohler nos ha desafiado. Si me traes su asquerosa cabeza, te granjearás el favor de toda la tribu. Confía en mí. Ah, eso no me toca eso. ¡Fuerte! A ver si no me da esto que es. Fuerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora es que hay más por aquí. ¡Suscríbete al canal! En fin... Ahora vamos a ir poniendo aquí las gemitas... Que vaya consiguiendo... Ahí hay otra misión. ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! ¡Vamos, no seas tímido! ¡Necesito tu ayuda! ¡Esa maldita fanática de Zeya me ha robado los ojos! ¡Los lleva colgados del cuello! ¡He tenido que ver cosas horribles! ¡Por favor, basta! ¡Hay tantísima sangre! ¡No puedo! Tienes que creerme... ¡Puedo ver por ellos! Zeya y su rebaño se han hecho fuertes en Nostrada. ¡Por favor! ¡Tráeme mis ojos! ¡Vamos! Ok... Bueno... Pues yo creo que ya está bien. Me he quedado aquí a las puertas de la siguiente misión. Y hemos avanzado. Ahora lo he subido a YouTube. Y espero que... Que os guste, ¿vale? Pues... Bueno chicos... Hasta el siguiente capítulo. ¡Chao, chao!